Mi ganchito quedó abandonado desde que te fuiste, muy triste quedó mi amor El cantar con el amor nos dimos a estar tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra que la ves naranjo donde nos entrábamos a platicar de amor Por moverte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrás y tu recuerda a verme si ya no te voy Tú, tranquila, ya hasta los santos me preguntan cuando vuelven Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas ya van que te mando y de ellas no tengo abuso en tu contestación Será porque no la has leído porque no te causa ninguna preocupación Y ya no vendrás y en tu recuerdo me pensé a dónde voy Tú, tranquila, ya hasta los santos me preguntan cuando vuelven Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán lo más seguro es que ya no regreses